Novena a la medalla milagrosa Todos los que lleven mi medalla recibirán grandes gracias, y las bendiciones serán muy abundantes si la reciben con fe. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, en quien creo, en quien espero, a quien amo y estimo más que todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, por ser vos quien sois, bondad infinita, y ayudado de vuestra gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración para todos los días Virgen y Madre Inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, lleno de confianza y amor, a implorar tu maternal protección, y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido en mis necesidades y súplicas. Amén. Consagración del Hogar Oh Virgen María, a tu corazón inmaculado, consagro mi hogar y todos los que en él habitan. Que mi casa sea como la de Nazaret, morada de paz y de alegría, por el cumplimiento de la voluntad de Dios, por la práctica de la caridad, y por el perfecto abandono a la divina providencia. Vela sobre todos los que la habitamos, ayúdanos a vivir cristianamente, cúbrenos con tu protección maternal, y dígnate, oh bondadosa Virgen María, formar de nuevo en el cielo, este hogar que en la tierra pertenece por entero a tu corazón inmaculado. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a vos. Amén. Octavo día, revelación pública de las apariciones de la Virgen María. En 1876, antes de su muerte, cuando ya se encontraba muy anciana, enferma y agotada por los años de servicio a los más pobres, y su antiguo confesor ya había fallecido, le reveló a su superiora, que era ella, la vidente de las apariciones en la capilla de la calle del Bac, en 1947, el Papa Pío XII, declaró santa a Catalina la Bore, y con ello quedaron también confirmadas sus apariciones con la Virgen María. Su cuerpo se venera en la Iglesia de las Hijas de la Caridad, donde está también San Vicente de Paul, en la Rue du Bac, en París. Gozos Madre milagrosa, de ternura y compasión, vas caminando con tu pueblo, que a ti clama en la aflicción. Conducidos por tu manto y con el amor de tu corazón, llevas a tus hijos a buscar la salvación. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a vos. En 1830, a una humilde novicia, la Virgen Santa se apareció. Eran vísperas de San Vicente, cuando la Madre dejó su trono, y en la capilla del Bac, se presentó. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a vos. Siendo la medianoche, un ángel se apareció, para darle un anuncio de parte de la Madre de Dios. Las luces se iban prendiendo, las puertas se iban abriendo, y al llegar a la capilla, la hermana ansiosa la esperó. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a vos. La voz del cielo anunciaba, la Madre ya llegó, y la sede sacerdotal, con humildad, ella ocupó. La hermana Catalina, sus manos colocó, en las piernas de la Madre, y una misión le encomendó. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a vos. En una mañana de noviembre, el sentido no lo captó, pero un corazón atento, nuevamente, a la Madre observó. Las insignias de la medalla que Catalina vio, se han convertido en fuente de milagro y de amor. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a vos. Haz acuñar una medalla, la Virgen le pidió, para ser portada por los fieles con mucha devoción. Madre Santa, tu gran medalla es emblema de tu amor, hoy nosotros la portamos en señal de filiación. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a vos. Sea por Jesús, sea por María, sea por el ejemplo de los santos que nos guían, y que por la medalla milagrosa, alcancemos la gracia de convertir nuestros dolores en alegrías. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a vos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Virgen Inmaculada de la Medalla Milagrosa, que te manifestaste a Santa Catalina Laburé, como mediadora de todas las gracias, atiende la plegaria que solicito en esta novena. Hacemos un momento de silencio para pedir la gracia. En tus manos maternales, dejo todos mis intereses espirituales y temporales, y te confío en particular la gracia que me atrevo a implorar, para que la encomiendes a tu divino Hijo, y le ruegues concedérmela si es conforme a su voluntad, y ha de ser para bien de mi alma. Eleva tus manos al Señor, y vuélvelas luego hacia mí, Virgen Poderosa. Envuélveme en los rayos de tus gracias, para que a la luz y al calor de esos rayos, me vaya desapegando de las cosas terrenas, y pueda marchar con gozo en el seguimiento de tu Hijo, hasta el día en que me acojas en las puertas del cielo. Amén. Amén.